Saludos David, Madrid, te voy a dar un consejito porque miro que se te atora mucho el CEDA cuando tiras para pescar, se te atora mucho en la horqueta de tu resortera, es porque este pico, tu lo pones hacia arriba, yo tiro con esta resortera, no tiene horqueta, yo no uso horqueta, pero si tu pones el de este así, hacia arriba, así, que atore así, que atore en esta forma, hacia arriba, siempre se te va a estar atorando, cuando tu tiras, la flecha va a seguir por aquí, y va a quedar enredada en la horqueta de tu resortera, siempre trata de ponerlo con el de este, hacia abajo, hacia abajo, no hacia arriba, no, porque puedes tener un problema, también se te puede ensartar en la mano, se llega a atorar, el CEDA, el CEDA se llega a atorar aquí, se va a atorar la flecha y va derechita la mano, no hagas eso, siempre ponlo hacia abajo, así, que la, que ganché hacia abajo de tu resortera, cuando lo vas a poner de arriba para abajo, arriba para abajo, no de abajo para arriba, no, eso está mal, siempre ponlo así, y así vas a tirar, espero que te de la idea, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo,